Pues se dice que las mujeres siempre hacen cosas más ridículas para lograr conquistar a su chavo de sus sueños. ¿Tú qué opinas de eso? Quizás no, solo lo hacemos por llamar su atención. Sí, porque hacen más escándalo. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué dices? Yo también digo lo mismo que sí, hacen un show, pueden hacer hasta cosas ridículas, pueden avergonzar, pueden mandar cartas y esto así. No, obvio no, los hombres son más ridículos. No sé, que los hombres son más ridículos o las mujeres. ¿Te hago otra vez la pregunta? Sí. Yo pienso que sí, porque se expresan más en ese sentido de lo del amor y todo eso. No, son más ridículos ellos. ¿Por qué son más cortis? Porque son bien rogones. Si ya saben que la partieron, ¿para qué van a rogar? Si lo batearon ya. Pues qué, rogones. Ya, al seguirle ahí. Ay, mi amor, perdóname. Tus corazoncitos. No, sí, son más ridículos. También a veces como que son más gritonas o así. A ver, ¿cómo se expresan? ¿Cómo? O sea, como que se expresan así, 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 así. Y sabe como que se expresan con unas emociones más fuertes, ¿no? Dime tú tres cosas que hayas hecho así bien ridículas por amor. Mandar cartas anónimas que luego las cachen. Estuvo, empezó todo en la secundaria. Yo andaba ahí como si nada. En eso me empezaron a llegar cartas. Que no sé qué, que me querían mucho. Tipo como Julio Esteban. Sí. Como Silvia Penal. También. Su amor, su amor platónico. Todo lo que siento por él. Pues ya al último supe quién era y le dije que entonces qué. Y ya no me quiso hablar. No. ¿Y ya tú qué le dijiste entonces? Yo lo que creo es que se avergonzó. Ah, le escribí una canción. ¿Una canción? Sí, pero así muy cursi. ¿Cómo de qué era? Dime. De que me gustaba y así. Que desde que lo vi. Pero así toda, hasta está fea. No, pues vaya que son cursis, eh. Pero nada. He llorado. ¿Has llorado por amor? Sí. ¿Cómo estuvo? Plárticanos la historia. ¿Te cortó? ¿Te cortaste las venas con una carita amarilla o qué? No, sí. Me cortó y se la quería un buen y pues todo eso. Le pedí que regresara y sí, pero luego al mes ya no. Y llevarle serenates es más ridículo porque va a salir su mamita y agarra escobazos. Salió su mamá y te agarró a ti y escobazos. Ese es bien feo. No, que tenga chavita y vas de mensa y te le dé claves otra vez. A ver, esa es buena. ¿Cómo está esa? A ver, plática. Pues es que tú, él trayendo novia y bueno, cortó contigo y él anda buscando otro y tú ahí vas de mensa y le ruegas y te presume a la otra. O sea, se besa con la otra y pues como que no. ¿Pero qué? Pues a lo mejor dice, pues es que ella está mejor que tú. Ay. Ridículo. No es ridículo, pero a lo mejor ella se deja más que otra. En conclusión, ¿tú crees que las mujeres sí son cursi? Sí. No, pues no, casi no me entero de eso, no me gusta. No. ¿Tú en qué mundo vive? En los videojuegos. Sí. ¿Sabes a cómo anda el dólar ahorita? No sé, creo que entre ese. Los hombres. Sí, es que en una relación bien felices ellos y nosotros tristes y ya cuando nosotros andamos contentos buscando otra persona, ellos ya están llorando y así como que no. No, ridículas no, pero emotivas. Emotivas por ridículas lo cambian ellas, en fin. ¿Por amor? ¿Qué mundo vives, carnal? Ujú. Es la capital de Francia. Brasil. Sí. ¡A huevo! E videojuegos. Los hombres.